hola cada vez amigo un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución adecuada para cuando te diga en tu computador que falta el archivo mfp la punto dll bueno lo que debemos hacer es ir a la descripción del vídeo que se encuentra en la parte de abajo y vamos a tener un link de la página oficial de microsoft ok no es nada de piratería ni nada de eso bueno éste abrimos nuestro navegador de preferencia este yo tengo varios navegadores voy a abrir este que tengo aquí copiamos ese link y lo pegamos acá le damos enter y nos va a dirigir a la página de la cual queremos descargar ese archivo con esa actualización le esperamos el tiempo que sea necesario dependiendo de la velocidad del internet ok cuando estemos dentro vamos a descargar un archivo de la página oficial de microsoft ok nos va a parecer algo así como lo que estamos viendo acá acá nos dice que seleccionemos el idioma aquí se los detalles los requisitos del sistema le vamos a dar acá donde dice descargar y vamos a seleccionar este la descarga que nosotros deseamos si es para 64 86 si es para 64 la seleccionamos pesa 112.4 megabytes le damos en next o sea siguiente y nos va a aparecer este esta parte va a decir que la descarga va a comenzar al cabo de unos segundos ok cuando ya éste se haya descargado dicho archivo nos va a aparecer de la siguiente manera bueno al haberse descargado ese archivo este lo vamos a ejecutar ok y nos va a aparecer así como estamos viendo acá en este momento que dice windows day y esperamos que cargue cuando haya cargado esta ventana nos va a aparecer estas opciones de si o no le vamos a dar que si o sea yes luego nos va a aparecer acá para que aceptemos los términos los términos y condiciones le damos en hay a sec ok luego de ello nos va a aparecer este que está buscando las instalando las actualizaciones el windows 10 y de allí esté cuando haya terminado nos va a aparecer la opción restaurado o reiniciar ahora reiniciamos la computadora y nos daremos cuenta de que este problema ha sido solucionado correctamente bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en tus redes sociales así que me despido de ustedes hasta luego